Nosotros estamos entregando el ejercicio en directo, y eso no lo he dicho. Acabo de decir lo que usted acaba de decir, que la parte médica la tiene que ver lo médico, y no puede llevar el ejercicio, alguien que no le presenta, sea un doctor. Eso lo estamos haciendo en casa. Pero acá, en el objetivo, que esté acertando, para que nos realice lo que usted acaba de decir, lo que no me ha dicho. Pero en ningún momento hemos dicho que estamos acertando a todos los ejercicios, y que acá estamos acertando a la población, y que hay que escuchar la otra vez en la semana, de verdad, con mucho respeto, decir que a mí no me compede, a veces el tema, el centro de salud, y yo sí, qué pena, qué pena, porque si sabemos nosotros que a nivel nacional estamos con el centro de salud de los sueños, y Dios le da cargo de él, de la parte central, es por eso, porque él es la responsable, y como yo no soy la responsable, de los señores humanos, de verdad, me indigna escuchar, y de verdad, con mucho respeto, señor Correa, se trae de esa manera, que eso no es competencia de nosotros, no nos fuimos enemigos como alcalde, para que se establezca en los días o menos, nadie sabía lo que iba a pasar, nadie tenía una experiencia para ser importante, que pueda haber una pandemia, que eso sí tiene que hacer, se amosotó para poder ayudar, porque aquí está en parte grande, e inclusive, los señores maleños, vamos a nuestra planta, vamos a nuestra planta, que somos afectados, e inclusive, si no nos hubiera, no nos hubiera ganar la línea de apoyar, nosotros tenemos una planta de oxígeno dentro del frío, y a pesar de eso, el distrito ya se ha dado su planta, 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 para lo mejor debería ser, porque nosotros ya tenemos, pero no quiero poner ningún tapete para lo que pueda avanzar.